Siempre que digo soy investigadora en matemáticas, alguien me responde. A mí, siempre me fue mal con ellas. Creo que esta es una respuesta muy común en todas las culturas del mundo, porque las personas sienten una distancia cósmica con las matemáticas, pero la verdad es que las matemáticas están en todas partes. Sin ellas no podríamos calcular el tiempo, no habría música, ni un mundo organizado, y tampoco podríamos compartir las naranjas en mitales. Llegué a este mundo con la curiosidad como compañera y, además, siendo la menor de mis hermanos. Gracias a ellos, tuve mi primer acercamiento al aprendizaje. Cuando yo no entendía, mi curiosidad siempre preguntaba. De esa forma, aprendí que todo tenía una lógica detrás. Cuando mi curiosidad y yo crecimos, vimos al mundo como un lugar para investigar. Al sumergirme en el estudio de las matemáticas, me di cuenta de que hasta las personas más estudiosas tenían sus propias enigmas sin resolver. Gracias a esos conocimientos compartidos por generaciones anteriores, empecé a elegir qué investigar dentro de un espacio sideral lleno de preguntas. Las matemáticas son un mundo ocupado en su mayoría por hombres que se muestran y hablan más. Hay veces en que apenas somos dos mujeres presentando en conferencias multidimensionales. Pero esto puede cambiar gracias a la curiosidad que abre caminos en todas las direcciones. Está en todas y todos, niñas y niños. Desarrollarla te da el poder de aprender cómo funciona la lógica de las cosas. Quítate los miedos cuando algo te parezca difícil. Si vas a otro dando una opinión elaborada, no te asustes, ni te guardas tu pregunta. Para mí esa es una pregunta menos. Para ti es una razón para dejar de preguntar la próxima vez. Y luego dejaras de entender, dirás que las matemáticas son difíciles, sin haberlas explorado. Hazte preguntas, que la curiosidad sea siempre tu compañera. ¡Suscríbete al canal!